Hola Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan Que tal estáis sobrerillos Que tal estáis cabrones Hoy estoy feliz, hoy estoy contento My darling vuelve a dejar los culos abiertos Vamos para allá Lo he probado ya un par de veces sobrerillos Incluso las he estado grabando las partidas Pero no las quiero subir Básicamente porque Ha sido demasiado estompeada Está genial, el cambio parece pequeño Pero es enorme, hacerme caso Más que el daño que le han subido Que se le han subido No es tanto, es 25 planos A Máximo nivel, o sea nivel 5 Pero claro, como lo suele meter un par de veces En el combo, realmente son 50 Más que hace, así que está bien Pero lo que más se nota es que le han bajado el mana Al principio, y eso en la jungla se nota muchísimo Porque antes sufría bastante de mana, sabes En la jungla, y ahora Con todo lo que le han bajado de mana, claro, como lo está spameando Se nota mucho, y eso hace que pueda farmear Rápidísimo Por lo tanto, eso quiere decir Más experiencia, más dinero Y más presión en línea, así que está genial Venga, vámonos, vámonos Harvan también lo he probado ya También lo tengo que subir Se han pasado un poco de la raya con Harvan O sea, que el ultimate haga daño en área Y la W tenga Tan poco C al principio Está fuertísimo el cabrón, eh Está, joder Bien, me tienen contentos cambios Si no fue eso porque Le han pegado un nerfeazo a A mi espartanico, que me han hecho casi llorar Pero bueno, no lo he probado todavía, eh Mañana a ver si puedo subir también Alguna de la serie de bronce a diamante Que sé que os gusta, así que ya veremos Por lo tanto, vamos con MyDarling Ya os digo, llevo dos partidas y dos estompeadas, eh Lo que es que hay a veces que los cambios parecen poca cosa Pero no lo son, o sea Y en este caso las dos cosillas que le han puesto le vienen genial, eh Era lo que le hacía falta a MyDarling Para volver fuerte, coño Y eso que el nerfeo que más le dolió a B Fue sin duda el aumento tan bruto Que le hicieron de cooldown al ultimate, eh Que ahora tiene prácticamente el cooldown del de Shen Es una brutalidad Y le bajaron también bastante el daño a principios, eh Pero bueno, que ahora con esto No lo han solucionado, o sea No es la B esta de antes que era jodidamente Fuera, estaba fuera de sí Pero joder, que le ha venido genial Eso os lo digo desde ya Joder, que se me inflama y todo Venga, vamos a ver qué A Sejuani también le ha tocado alguna cosilla También le ha tenido que jugar No, os digo yo desde ya que volverá a jugar en Rankers Harban y B, eh Seguro Todo me lo vuelvo a apuntar No dejaré de lado ni mucho menos a mi Shibanita Que me parece que está jodidamente rota Acaba Acaba de guardar el El Tribu Seria y Harban Porque cuando ha bajado a guardear Ha tardado bastante en volver Eso lo podéis intuir Eso abrenillo Cuando ves que, que baja a guardear el Toplaner Si tarda más de dos segundillos así Normalmente es porque ha ido al Tribus Que le coge más lejos, eh Así que yo apostaría que ha guardado al Tribus Y que si veníos por el lago no nos va a ver Venga ahí que voy Eh, en efecto, no tiene war aquí Venga, métele Salta Si te estaba esperando ¡Cabrón! Que suerte ha tenido y había echado la animación y todo, eh Si le doy con ese golpe con el Red yo creo que se moría Venga, bien Lo que digo Lo que digo cuando Yo he jugado tanto a la jungla Solo viendo el momento que desaparece el Toplaner Ya sabes donde Donde guardea Es lo que digo, si Desaparece en muy poco tiempo Normalmente es porque ha guardeado la primera hierba Si desaparece un par de segundillos extras ¡Vamos, Boquerón! Está agarchado La vieja Pues está por aquí seguro Te ha tomado por el culo, hazme el favor Jeje, venga, bien Y le hemos dado la asistencia al Boquerón, eh Estará contentico ¿Crees que te voy a dejar que pare esa isla oleada? ¡Tira pa' la torre! Jamelga A los huevos me tiene Venga, bien Pues es lo que digo, si el Toplaner Desaparece un par de segundillos así suele Solo lo he puesto en la primera hierba Pero si desaparece un segundillo o dos más Normalmente se ha ido al Tribus Que trae un poquito más en llegar, eh Eso normalmente cuando hagáis el Red En la segunda vuelta Fijaos siempre porque Es más o menos cuando suelen ir a guardear Y más o menos por el tiempo podéis intuir Donde lo ha hecho, eh Vamos a calentar la sapo mórbido Es que esto es otra Si ves el Kankeon claro Entra, si no Pues a farmear que farmea como un dios, ¿sabes? De velocidad Y como veis Aún y de maná Va justilla Pero ya tira bien, eh Pero si hubiese sido antes Yo estaría ya seco Secísimo de maná, eh El acechador Obviamente Un par de espadas Una pa' cada mano Y las boticas Que iba descalzo Venga, vámonos Ahora sí Cuidado, Boquerón Ya tonto de Demacia Se ha vuelto loco Bueno, tiene el Jarba sin flash, eh Podría aprovecharlo Siempre que os hagáis los bichos estos Pues ahí más o menos no lo han visto Pero intentad siempre que no salga por fuera La E por fuera de la pared Y la hemos reventado Intentad cuando hagáis los pajarillos siempre hacerlo de una instancia O mirando hacia el otro lado Para que no se vea salir la onda Por el otro sitio de la pared Y que lo vea el enemigo Si no... Sabrá perfectamente donde estamos, eh Y no nos interesa Eso... Lo podéis... Añadir a cualquier... Cualquier campeón que tenga... Habilidades que puedan salir por fuera, eh Que pega un cantazo Como por ejemplo la Q de Nocturne También la... Depende como la tire Saléis por... Por detrás de la pared y lo ven, eh Y ya saben que estás ahí Te tenéis localizado Y lo que no te interesa Cuando hagáis la sobrina Es que sepáis donde estáis Tienes que se ve como una puta sombra No necesito un plato ¡Ah! Mira, es que ahora ha gastado muy poquito maná, tío Y estoy todo el rato bien Y estoy todo el rato bien y contento Ahora eso sí, el blue lo quiero yo, eh Lo voy a hacer aquí escondido en... En la esquinilla Y si no viene el boquerón a reclamarlo Me lo llevo en el bolsillo ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le va a hacer el sobrino? Yo soy un pupae, tío Que... El blue combi es la polla Menos cd en el ultimate que se nota un huevo Al tener un cd tan largo Y puedes farmear la jungla Modo... Modo odiosa A ver si puedes pillar hasta con el ulti Si tiene huevos y le salta al boquerón ¡Ah! ¡Era una cobarde! Ven aquí Sí Le faltan un montón de huevos, vieja Bueno, va a ser como debe ser Si tuviese huevos Me daría bastante miedo No... Nos ponemos aquí Y desde aquí tiramos la E Pues si la tirásemos desde el otro sitio nos vería, eh Igual está muerta Igual está muerta ¡Me cago en la puta ya! Venga y... Jeje y si... Venga, bien Estoy recordando porque quería tanto a esta mujer Jeje Es my darling Vamos a dragón, que están arriba El dragón tiene que ser así sobre niños, es verlo y... ¡Me cago en la puta! Y te lo haces, eh Siempre con cojones por delante ¡Meh! ¡Despierta cabrón! Ayúdame si es posible Ah, se lo están garchando ahí abajo Y a ver si también para hacerte el dragón bien es la polla, eh Venga, bien y un doble abajo ¡Eh, eh, eh, eh! Como está bien, dámelo a mí Bien es de los mejores campeones para hacerse el dragón, eh Porque con el porcentaje de vida que vas haciendo con la W Lo machacas, eh ¡Mira como sujeta la porra! ¡Oh, oh, oh! Ya sabéis, esa risa a que viene Me voy a hacer las... Me voy a hacer las Mercurio, eh Pero como se me va la Jai me siga... Me siga llevando kills y tal Y... Y vaya... Con éxito, sea un tío exitoso Igual me hago la trinidad antes de seguir con las botas, eh Es que la trinidad tenéis la... Cuanto antes convies la polla Porque es que... Te da un boost... Pero de la hostia, eh Hay tres ítems... Hay tres ítems que le podéis hacer ofensivos después del guerrero Que son la trinidad, que es la que suelo hacer Podéis hacer el guantelete si ellos tienen muchísimo AD Y si queréis tanquear mucho os podéis hacer siempre el... La titánica, eh La titánica va bastante bien porque... Te reinicia el autoataque y tal Y también te da mucho boost Y aparte, al hacer daño en área Se mezcla con la E y pega unas toñas que da miedo, eh En área Baíteamelo, baíteamelo, por favor Como el exalte está muerto, eh Lo paro en seco Vamos campeón de demacia, demuestra quién es el rey aquí Te faltan un montón de huevos, niña tú Venga, vamos Ese ni es príncipe ni nada, sobrinillo Tiene los cojones metidos para adentro Venga, vamos Por el tiempo que ha estado abajo yo ahora diría que ha vuelto a guardear el tribus, eh Ha tardado demasiado Que no sabemos, el escarabajillo, el mundo fue de velocidad y lo vamos a anquear por aquí, por lago No, no, no lo voy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya, hostia os pego ya, pavo Buffet Damas Dice Que no, coño Que a mí siempre he pegado Unas tortas Que da hasta miedo verlas Pero Es que ahora más, claro Venga, bien Qué contentico estoy Me han jodido por la parte de Pantheon La verdad Bastante mucho Pues han pasado Con el nerf Que me llega para el brillo Sobrinico Las botas pueden esperar Cúbrelo con tu huesuda espalda Cabrón Venga Huesitos MVP y bodyguard Venga, está bien Con la cara de De llevar tres meses sin comer Vámonos Oh, habéis visto, ¿no? Con el brillo que cambio de burst Oh Oh, oh Se me escapa la risa tonta Venga, vámonos Madre de Dios Pero no te da esto Que no podiéramos hacer Una visitica aquí, eh Como lo pilla el huesito O sea, que pille lo deleteo, eh Y al silencio Las oracas Eh Sobran huevos Madre mía Madre mía Que pollas pasa aquí Pero vete por aquí Oh, la ha fallado Madre mía Esa es tu muerte Oh Madre Madre mía Señor A veces canto Como un ruiseño Voy a poner sobrinillos Para que hagáis donaciones En el canal Y cada vez que cante Cinco euros cada uno Cuesta Si no, dejaráis de cantar Y lo pagaríais gustosamente El arte no se regala Lo tengo dicho Mira a donde viene ese jovenista Igual viene ahora para aquí, eh Después de hacerse los lobillos Yo te voy a guardar hasta las seis Mírala, mírala No voy a pasar Wow Que no Que no funciona así Eh, hostia Están de aquí todos Buena Yo os protejo Venga Media vida menos Así por la cara Madre mía ¿Cómo está? Está intratable Sobrinillo Haceme caso Llevo ya dos partidas Que es que Parten la grieta, tío Es genial La han dejado Ya te digo Son dos cambios Que no parece que sean muchos Pero Era precisamente Lo que necesitaba, eh Para volver a estar ahí bien Y se juegan ¿Y por qué venía la vieja detrás? Que ya lo sabía yo que iba a venir Si no le flasheo detrás Y de una hostia más la mataba, eh Con la E Con la Q Con cualquiera de las dos Además apareció el chuloputas También por aquí Pero vino el tontico Demacia también Al final les salió la cosa Bastante cara Además es serio Y porque se juegan Es tanque, eh Si juegas contra un jungler No sea muy tanque Eh A la que lo veas Así que lo pides prevenido Como lo hemos visto Que le hemos adivinado El movimiento La deleteas, eh Es que no evita ni el ulti Prácticamente Con el combo y el smite Prácticamente Le sacas toda la vida No la estoy jugando Con el thunderlord, eh La estoy jugando con La fuerza esa Que te da 300 de vida Y con Runas Los sellos de armadura, eh Ah, y los sellos de vida Por nivel que diga Es que esa combinación Es muy rota, sobrinos Porque es que A mitad de partida Ya os está dando 500 de vida, ¿sabes? Que es demasiado Nada más Con mil aprovechas mucho, eh Aprovechad A pusear esto Lo aprovechas por la pasiva Más vida tienes Más escudo Mientras se parte La cara de abajo Yo me llevo a la torre Venga, bien Eh El chuloputas Yo no soy una De tus guarras, eh Eh Te tiro a la torre Cabrón Madre mía, tío Me aburro Me aburro Me aburro Me voy a aburrir Me lo estoy pasando genial Me cago en la puta Como me gusta Ver a My Darling otra vez Ahí poderosa Joder Se me inflama y todo Cuando acabe la partida Voy a tener que tirar un teleport Y garcharla bien Dame la bendita trinidad Por favor Con los bigotes Aunque parezca Ya han pegado un lefazo Cabrón Vámonos Es que me queda muy gordo Sobrini Yo siempre puedo meterme Con él Aprovecho el momento Venga El huesito Vaya estompeada Es que tiene Tiene un daño tan bruto Te permite hacer locuras Por el daño que tiene Sabes que Te puede meter en cualquier sitio Ya os digo que La pasiva te quita mucho daño Vamos a tirar la torre Por favor Cuidado Madre mía Es que me lo paso Genial Es que me lo paso Genial Es que me lo paso Me lo paso genial ¿Has visto? No la hostia Le he pegado La cabra Madre de dios Esto Esto funciona Sobrinillo ¿Dónde voy a poste? ¿Qué es eso? Entre la Q y la R Es que llegas a cualquier sitio Mira Ahí no estaba el rango de la Q Pero bueno Lo tiras y lo coges con la R Y tal y como cae Al suelo Vuela Es que vuela por los aires Mezclas la hostia de la R Con la E Con la Trinidad Y eso A un tanque Ya he visto media vida Y tengo que ser alérgico a los busteos de bits Sobrinillos Porque cada vez que hago un busteo Se me inflama el pene Bueno Tendré que ir al médico y comentarle A ver que me dice Venga vámonos No sé todavía No sé todavía que voy a hacer Si la coraza del muerto O el Randuin El Randuin es genial Para MyArlin Te hago un slow en área Como no tiene ningún tipo de slow El personaje en sí Entre el Randuin y el Smite Podés meter mucho Aguanta amigico Como aguanta el Urgote Este Garza Ven pa' aquí Ven pa' aquí amigico Ven pa' aquí por favor Mira, 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 mira Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios La madre del cordero Te quiero Te quiero amor mío Te deseo Con todo mi corazón Ahí donde veis El tío Barry Tiene su parte romántica Venga vámonos Te voy a meter Un pollazo MyTarling Que le va a doler Hasta tu abuela Venga vámonos Le digo cosa bonita De vez en cuando Sobrinillo Solo gana ella Cuidado Es que Es que me suena la polla Tío Me llevo a la torre yo solo Jeje Madre de Dios Push me Ya están desesperados Vamos a pusear Vamos a acabar con esto Antes de que se rinda Ya digo sonidos Llevo grabado dos partidas Es que han sido Dos de este estilo Sabes que han sido este estilo Pero es que está Está teniendo mucha acción Además Está guapa Joder MyTarling Estoy por irme a base A hacerme El rescaldo De Bami Que estás Tocando los huevos Por aquí Ven aquí Abre el culo Por favor Te meto un puñete Hasta el codo Venga Y dámela La he intentado robar Con el baile Es que estás haciendo mucha La paya Sobrino No me voy Si no la gancho Tranquilo No me da igual Madre mía Sobrino Como está MyDarling En serio Pues bueno Es que esto es lo que hay Si es que llevo dos partidas Así que Que le haga Si Si es que tiene que nerfearla La verdad que es lo que digo Es que el cambio es pequeño O sea Aparentemente pequeño Pero es que Te lo da todo O sea Son los pequeños cambios Que necesitaba El gastar Mucho menos mana O la verdad que el mana Ha gastado bastante menos Al principio Es lo que te hace Poder spammerar la jungla Y limpiar tan tan rápido Porque antes te gastaba Mucho mana en la E Y te quedabas seco Muchas veces Y ahora ya no tienes Ese problema Sabes Es lo justo Para que puedas Aguantar bien de mana Y eso te da Muchísima más velocidad Al farmear jungla Por lo tanto Es más experiencia Más dinero Y al limpiar más rápido Poder tener más presencia En líneas Por lo tanto Los cambios le han venido genial Y obviamente Le han subido el burst Sabes O sea Ahora tiene más burst Porque tiene más daño base Está genial Sobrino La verdad que me encanta El cambio que le han hecho Y ya os digo Tengo que traer también a Jarvan Que está Con eso se han pasado Todavía más de la rosca O sea A Jarvan se les ha ido Un poco la mano Pero bueno Por otro lado Me han jodido a Pante Ahora sé que no puedo decir Jejerrito Si no que me cago No hago una foca A la madre que os parió Porque me ha nerfeado A Mine Mine El espartánico Pero bueno Aquí os traigo A MyDarling Que por esta parte Pues me tiene contento Y bueno Pues ya veis O sea Prácticamente Es fácil ir bien Al principio con ella Porque es muy bruta Y una vez más bien Lo que pegue Y lo que aguanta a la vez Es demasiado Fuera de lugar Así que nada Sobrerillos Que más deciros Espero que lo hayáis pasado bien Yo lo he pasado genial Mejor que bien Diría yo Y bueno Pues eso Nos vemos en la siguiente Venga cabrones No veas como está MyDarling Vámonos